... Peine, laca, rimel y 26 bellezas en acción. Con tropiezos como las habituales, estas jóvenes se disputan un título, Miss Brasil, talla grande. Un certamen donde nada sobra. Es un patrón real de belleza, no el creado por la industria. Solo hay una condición, pesar entre 80 y 110 kilos y poner sobre la pasarela toda su belleza. Desfile con ropa informal, vestida de noche o en bañador. Requisitos para elegirla a ella. Razones de peso para conseguir una corona que vale 4.500 euros y un curso en Suiza para ser modelo. ¡Gracias!